Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este evento. Sigue la WIC, Vídeos en Ascenso Online. Mi nombre es Luis Raúl Fernández Acosta y bueno, voy a estar con ustedes esta mañana presentándoles la licenciatura en traducción, localización e interpretación. El objetivo de este programa es contribuir a la formación de profesionales altamente calificados y competitivos con habilidades, destrezas y competencias tecnológicas demandadas cada vez más en el mercado de los sectores de la traducción, localización e interpretación, no solo en México, sino también en el extranjero. Para poder ingresar a nuestra licenciatura, el aspirante debe contar con los siguientes requisitos. En primer lugar, debe tener estudios de educación media superior procedentes de cualquier área del conocimiento, como son las humanidades, ciencias sociales, físico-matemática, químico-biológico o económico-administrativo. Es importante también, para poder ingresar a la carrera, tener buen dominio y conocimiento del inglés, esto equivalente a un nivel B1 del marco común europeo de referencia para las lenguas. Habilidades básicas en el manejo del español, un gran interés por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, procesarla, interpretarla, expresando nuevas ideas. Y bueno, también es importante que el aspirante, pues, tenga un gusto por la lectura en diferentes ámbitos de especialización. ¿Cómo egresa un estudiante de esta carrera? Bueno, se convierte en un profesional especializado en la transferencia lingüística, la mediación intercultural y el dominio de las nuevas tecnologías aplicadas a la traducción y localización. Es puente entre diferentes lenguas y sus culturas para facilitar el entendimiento entre los pueblos y la difusión de los distintos pensamientos y opiniones que existen en el mundo. Y también es un profesional capaz de analizar e interpretar textos orales, escritos en todas aquellas formas de comunicación presentes en nuestra sociedad, en diferentes formatos y eventos, artículos, libros, sitios web, productos multimedia, va a poder participar como intérprete en congresos, encuentros, foros de negocios, organismos internacionales, entre otros. Dentro de la carrera existen una serie de valores agregados, como son las prácticas profesionales. A partir del quinto semestre, el alumno puede hacer sus prácticas profesionales, equivalentes a 240 horas, en alguna de las empresas con las que tenemos convenio. Por ejemplo, acabamos de firmar un convenio con la empresa británica Alfa, que es especialista en marketing, traducción y localización, e incluso puede hacer una estancia en el Reino Unido. También tenemos a la ONG Orange Literacy, que se encuentra en Estados Unidos, la empresa española Big Noise, que es una empresa que se dedica al subtitulaje y doblaje y localización de videojuegos, otra ONG, Ashoka, o también pueden hacer sus prácticas profesionales en el Fondo de Cultura Económica, si es que están interesados en la parte editorial. Bien, también es importante en este plan de estudios el intercambio académico, que es un requisito de titulación, y bueno, para ello contamos con diferentes convenios, tanto en el extranjero como en México. Tenemos un convenio con el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, de París, Francia, el ICIT, un convenio con la UNIFE, que es la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, que se encuentra en Lima, Perú, otro convenio con la UTRGB, en el campus Río Grande Valley, que está en el estado de Texas, en Estados Unidos, otro convenio con la Universidad de Lieja, en Bélgica, y uno más con la Universidad de Vivo, en España. Si el alumno decide no hacer su intercambio en el extranjero, lo puede hacer aquí en México. Contamos una alianza estratégica con la UPAEP, un convenio con la Universidad de la SAI, en el campus del Bajío, con la Universidad Autónoma de Baja California, o también se podría hacer con la UNAM, en el campus de San Miguel de Allende. Dentro del mapa curricular de la licenciatura, el alumno debe cursar cuatro semestres obligatorios de una tercera lengua extranjera. está, aparte de que va a estudiar dentro de la carrera inglés y francés, y evidentemente van a ser sus lenguas de trabajo, va a poder estudiar alguno de estos idiomas, como el chino, el alemán, el italiano, el portugués, el coreano, entre otros. ¿Cuál es el campo laboral de esta carrera? Bueno, el egresado podrá trabajar en empresas y agencias de traducción, tanto nacionales como internacionales, en empresas que den servicios de páginas y sitios web, por ejemplo, en empresas transnacionales de productos informáticos y multimedia, que trabajan con DVDs, videojuegos, aplicaciones móviles, software, estudios de doblaje y subtitulaje, editoriales tanto nacionales como internacionales, instituciones financieras, por ejemplo, en bancos, televisoras, tenemos también convenios con Televisa, TV Azteca, Canal 22, Canal 11, Canal 34, mexiquense, o en el sector turístico, también se puede trabajar dentro de los laboratorios farmacéuticos. Otros de los campos donde se podrá trabajar serán en el área de la petroquímica, energías renovables, despachos de abogados, juzgados y tribunales, para los que estén interesados en la traducción jurídica o la interpretación judicial. En presidencia de la República, en Cámara de Diputados o Senadores, embajadas y consulados establecidos en México, asociaciones y diversas ONG en el territorio nacional y en el extranjero. Bueno, además de ello, este programa cuenta con las diferentes ventajas. Es un programa único en México y América Latina al formar especialistas en el sector de la localización. propone asignaturas a distancia y cuatro temas selectos de materias especializadas. A partir del quinto semestre, el alumno podrá tomar talleres de subtitulaje, doblaje, diseño web, localización de páginas web y videojuegos. Además, cuenta con los programas informáticos de traducción asistida por computadora y su titulaje, más solicitados por las agencias de traducción, accesibles a los alumnos para que practiquen. Tenemos convenios con Wordfast, con MemoQ, con DejaVu. Y bueno, estos programas se les facilitan de manera gratuita a los alumnos. Asimismo, la universidad es la única universidad mexicana que está asociada a la Federación Internacional de Traductores, esto desde el año 2018. Entonces, tienen la oportunidad de participar en webinarios, en conferencias que organiza la Federación. Y bueno, que al ser miembros, tenemos derecho a acceder a este tipo de eventos de manera gratuita. Y bueno, ya para terminar esta breve presentación de la carrera, la WIC también es la única universidad latinoamericana que está dentro de la Globalization and Localization Association, GALA, por siglas en inglés, que se encuentra en Estados Unidos. Y también nos ofrece algunos beneficios, incluso nos envían ofertas de trabajo para los egresados. Espero que esta pequeña presentación les haya dado una idea más clara de lo que hace un traductor, un localizador o un intérprete. Agradezco mucho su presencia y bueno, los invito a continuar con su recorrido virtual. Si tienen algunas dudas, algunas preguntas, con gusto las pueden hacer. Aquí estaremos para poder atenderlas. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.